Pero en algunas ocasiones lo dicen en la comodidad de su refrigeración o de su calefacción en la casa. No saben distinguir lo innecesario y lo importante que existe para una persona, por ejemplo, que viene cargando a su hija parapléjica y que no tiene para poder tener una silla de ruedas. Y si el municipio puede gestionar, comprar y dar a esa persona una silla de ruedas para que no cargue a su hija kilómetros, yo estoy completamente a favor de que trabajemos en eso. El presidente municipal no va a recibir en la oficina nunca a nadie en lo particular, por más encumbrado el dinero que tenga, que me vaya a soltar algo en la oficina el presidente municipal. Creo que el mismo derecho tiene la gente más humilde de ver al presidente municipal que la gente más encumbrada. Claro, ustedes como son regidores de los representantes populares, tienen las puertas abiertas a la hora que quieran, cuando quieran, pero si quiere la persona encumbrada, que no está de acuerdo en el perdiado, que tiene perros muertos ahí enfrente de su casa y que no le sea el caso delinquente, que vaya a una audiencia pública.